¡No! 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito, que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Una flota como el saquisaki Prende los motores en aguas aquí En la ticota Jenny Llegaron los anonaki No le bajen El puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe No quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it, and tease it, and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga you need to feed it If that text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this panani is undefeated He said he really want to see me more I said we should have a daycare At the Lamborghini school I'm kind of scary, hard to beat, I'm like a whizzie ball But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú, creo que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipo Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday Nana, I, 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 I know you need a take Now ooh, you're finally in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up We keep moving till the night in the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try, but I don't know what to stop me Women, taki, taki, mons Siemen, taki, taki, get it done Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 rumba Taki, 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 taki